¡Hola! ¿Qué tal? Soy Togacami y en este video vamos a estar comiendo por 5 días, o sea, de lunes a viernes en colores, bueno, arcoiris. Me hubiera gustado hacer toda la semana, pero este video iba a ser súper largo, como ven dura casi como 15 minutos. Pero bueno, vamos a comenzar. El primero color obviamente va a ser el rojo, miren, acá tengo mi outfit súper, pero súper rojo. Así mejor para hacer un poquito más bonito el reto, que va a ser comer así de rojo. Bueno, en esta oportunidad vamos a desayunar. Primero voy a levantar a los niños, a Valerian. ¡Uy, Valerian! No sé qué le pasó. Bueno, los niños ven casi como de color rojo, excepto que a Valerian le tenemos que poner algo, porque naranja nos toca para el martes. Así que vamos a ver qué le podemos poner a los niños, para que también estén igualitos el día de hoy. Creo que a este le voy a poner a... ¿Cómo se llama? A Samuel. Y este de acá creo que le voy a poner, pero ¿saben qué? Creo que mejor va a ser rojito. No sé cómo le voy a poder hacer. A ver, mejor que ella, este, Valerian, utilice este overall. Y que Samuelito se quede con esta pijamita que tiene. Va a estar descalzo, lo siento, pero tiene que, mijo, tiene que estar vestido de rojo. Hoy día toda la familia va a estar vestido de rojo y bueno, ahora sí, vamos a comenzar este reto. Así que primero lo que vamos a hacer es irnos al supermercado, ese que queda en la granja. Así que ahorita nos vamos a dirigir hacia la salida. Voy a obviamente coger mis llaves de toda la vida, que siempre llevo la misma cartera. Quitamos el seguro de la puerta y ahora sí vamos a irnos al supermercado a ver qué cosas rojas conseguimos para este desayuno. Y bueno, hemos llegado. Se me ha ocurrido comprar las manzanas. Obviamente manzanas no puede faltar en nuestro desayuno rojo de hoy día. Hasta la bolsa es roja, fíjate tú. Bueno, bueno, vamos a ver qué más encontramos por acá. Tenemos también, creo que podríamos, sí, miren, acá tenemos la mermelada. Yo pensé que en esta tienda no había mermelada, pero sí, miren, podemos echarle a nuestras tostadas el día de hoy. Y también vamos a coger esta gaseosa que tenemos acá arriba, esta bebida de color rojo. Cierto, díganme en los comentarios qué otro reto quiera que hagan. De repente mis hijos deciden mi día o 24 horas diciendo que sí. Espíjamos a Valerian si es que tiene novio, ¿no? No, mentira. Ay, ¿cómo es esta máquina? Ah, se tiene que poner desde acá y solito avanzando. Ay, qué chévere. No había visto esto. Y bueno, pues vamos a poner la mermelada y las manzanitas que tenemos. Uy, no salen las manzanas. Y las tres manzanitas que vamos a utilizar. Creo que estoy pensando en hacerla como entajadas a las manzanitas. Y ahora sí, vamos a meterlo todo en la canasta roja. Porque hoy día es un día súper rojo. Y bueno, vamos a apagar este... Creo que solamente con tarjetitas y para hacer la finda nomás. Y ahora sí, nos vamos a regresar a la casa ya para preparar nuestro desayuno. Miren, bueno, ya se ha levantado este Mateo. Y esta que le da su puré, bueno, que es como puré de zanahoria que le estamos sirviendo últimamente a la bebé Sofía. Y de verdad que a ella le encanta. Y también se ha servido desayuno este que es como un sándwich de pollo. Primero vamos a dejar el platito de la bebé por aquí. Y también que se coman sus frutitas. A ella le encanta comer fruta. Ahora sí, voy a dejar acá mi bolso. No sé por qué siempre casi que lo cojo se sale el celular. Creo que tiene vida. Vamos a ver qué nos podemos servir hoy día de desayuno. Miren, creo que el jugo, ese jugo, creo que fue mala idea traerlo. No me va a servir de mucho porque he estado pensando en otra idea para el almuerzo. Pero bueno, miren, me voy a servir lo mismo que la bebé Sofía. O sea, que son las manzanas. Y no puede faltar también un jugo de frutas. He servido un juguito con fresa y con manzana. Y de verdad que el día de hoy estamos comiendo demasiada manzana. Pero bueno, ya tenemos nuestro juguito rojo. De verdad que se ve muy raro, de verdad. Yo nunca pensé hacer este tipo de cosas en Tocaboca. Pero de verdad está genial, me encanta. Vamos a acomodar la tostada. Y bueno, nuestro desayuno, mejor dicho, acá en la mesa. Y vamos a tomar primero nuestro juguito. Está demasiado delicioso. Ya que pues estamos desayunando todos como familia. Hoy que Samuelito se ha comido el pan con bollo de que tenía este Mateo. También voy a comer mi tostada. Y Valerian quiere comerse mi manzana. Pues bien Valerian, cómete mi manzana. No hay ningún problema. Ahora nos ha llegado la hora del almuerzo. Ya es más o menos así como 3, 4 de la tarde. Así que ahorita voy a listar mi cartera. Porque no vamos a tener que ir con la bebé Sofía al restaurante Grill Grill. Porque ahí está toda la familia. Y ya hemos llegado. Y bueno, pues lo que ha pasado es que yo me tomé una siesta muy muy larga. Y pues me llamaron y resulta de que ellos ya se fueron acá a almorzar. Se me adelantaron y me dejaron a mí solita ahí en la casa. Pero bueno, ahora sí ya vamos a comer. Los niños se han pedido este pollito. Uy, Valerian, no sé qué te pasa. Nos hemos pedido también como una especie de almejas. Y acá a mí me traen que esto no sé si cuenta como rojo, pero es camarón. Es como un hook dog de camarón. Y acá me han servido también unas copas de vino. No, de picante no. Bueno, ahora sí ya nos vamos a servir. La verdad, no sé si cuente como una bebida. No sé si me voy a hacer bien, la verdad. Espero que después de todo este video no me salga con algún dolor de estómago por estar comiendo tanto de la calle. Pero bueno, ahora sí. Ya hicimos nuestro brindis y ahora sí vamos a tomar las copitas de vino. Y también voy a comerme mi hook dog con camarón o cangrejo. O la verdad no sé, pero punto que es rojo. Todo lo que es rojo me lo tengo que comer. Excepto el chef pulpo, obviamente no me lo voy a comer. Y bueno, ya se echó de noche. Vamos a cenar, se podría decir merendar, algo así chiquito. Hemos venido acá como a la fiesta de la cosecha que queda por así tipo como zona Halloween. Y bueno, vamos a pedir si o si estas tartas. Si o si me voy a comer una de cereza o de manzana. No sé, ¿es de cereza o de manzana? Uy, Samuelito ya le agarró el hambre y se comió toda la tarta, al igual que yo. Mateo se ha pedido una torta de calabaza, al igual que la bebé Sofía. Y bueno, pues señor, hemos acabado con la tienda. Ya no tiene pais que vender. Y ya hemos finalizado con el primer día de los colores. Ahora vamos al día siguiente. Pues hoy es martes y el día de hoy nos toca el color naranja. Anaranjado, mejor dicho, por naranja es la fruta. Y creo que no tengo ropa naranja. Eso sí lo he pensado. Vamos a ver. Y bueno, creo que sí. No tengo ropa naranja. Pero creo que lo que puedo poner es este que está acá abajo. Que es de... ¿Cómo se llama? Hay un departamento y ahí se puede conseguir este outfit de acá. Que de verdad se ve muy estético. Y creo que sí. Por el momento, lo siento, pero es lo más naranja que tengo. Podría ir a comprar ropa ahorita. Pero ya será para otra oportunidad. Por lo menos sé qué color me falta más o menos en mi armario. Pero bueno, ya me he puesto esta vinchita para que se note que es más naranja. Voy a tomar mi cartel y esperen que acabo de escuchar a la bebé Sofía. Creo que ya está despierta. A ver. Oh, miren, sí. Ya se acaba de levantar la bebé Sofía. Y bueno, ahora sí vamos a acompañar. Que me acompañe a levantar a los niños. Que niños que estén despiertos tan temprano. Pero bueno, ellos ya están de naranja. Ya no hay necesidad de cambiarlos. Perfecto. Ahora sí. Bueno, dejen sus peluchas, niños. Que ya nos tenemos que ir a desayunar. Bueno, ya Nina se va a acostar un ratito más. Y ahora vamos a bajar al primer piso. A ver qué es lo que podemos desayunar el día de hoy. Aunque ahorita que estoy en el ascensor. He sentido un aroma súper rico. Y adivinen qué. Mateo nos ha hecho panqueques. Bueno, a los niños les ha traído estas frutitas. Que son muy únicas. En Tocabó. Creo que muchos niños no los comen. Estos son de un mundo de la nieve. Y ahí se pueden conseguir. Y bueno, me han hecho este panqueque. Que está demasiado delicioso. Y también estamos tomando este juguito de naranja. Que ya no me dio tiempo de enseñarles cómo le hice. Solamente le metí las mandarinas. Y bueno, las naranjas. Y de ahí ya salió el juguito. Y ahorita estamos tomando. Ahora ha llegado la hora del almuerzo. Como ven, Samuelito me ha querido acompañar. Porque ya no me ha dado tiempo de preparar algo así en la casa. He decidido mejor venir a este puesto. Que me encanta a veces venir. Porque me encantan los paquetes que son así tipo como periódico. Y bueno, vamos a echarle un poquito de pimentita. No mucho, Samuelito. No va a ser que se vea un poquito raro. Y ahora sí vamos a comer esto que creo que es pescado. Con salsa, limoncito y todo eso. Y de verdad que está muy rico. También nos hemos venido acá a esta parte que es como de postres. Y vamos a pedir, no sé si sea naranja. Pero son como unos buñuelos. Y de verdad que están buenazos. Y ya pagué. No sé en dónde, de verdad señorita. Debería tener algo para pagar. Porque no había dónde pagar. Y nos llegó la noche. Acá me encuentro con la bebé Sofía. Y no pregunten por qué hay calabazas en el suelo. Las vamos a tener que necesitar. Por eso estoy cogiendo ahorita este plato. Y bueno, si las juntamos por si no saben. Como que se hacen en tajadas. La fruta. Cualquier fruta que tú hagas se hacen en tajadas. Voy a comer una. Y le voy a dar una tajadita a la bebé Sofía. Y la última para mí. No es que sea madre y no le quiera dar. Sino de que también Sofía estaba un poquito llenita. Y en un momentito ya se va a ir a dormir. Y nos ha llegado el día miércoles. Y el día de hoy nos va a tocar el color amarillo. Bueno pues me quedé dormida con Sofía en su brazo. Ya que tanto la estaba cargando. Porque no podía dormir. Un rato se quedó dormida. Y luego el rato se despertó. Vamos a ver qué del día de hoy nos podemos poner. Creo que este de acá. Que es mi conjunto favorito hasta ahora. Así como de verano. Y miren la familia. O sea se han vestido todos de amarillos. Muy bien niños. De verdad que el reto lo están cumpliendo muy bien todos. Excepto Mateo. Mateo o sea lo único que tiene de amarillo son las zapatillas. Y bueno el loguito. Oigan si se fijan el loguito de la camiseta de Mateo. Se parece un poco al de Among Us. Bueno se van a ir a sentar. Mientras tanto Valerian y yo y Sofía. Bueno vamos a ir a comprar al supermercado. Algo amarillo para el desayuno. Por ejemplo yo lo primero que pensé fueron las bananas. La piña y bueno manzanas amarillas. No porque no existen en la vida real. Así que vamos a ver por acá qué es lo que podemos comer. Creo que este paquetito de papas le ha llamado la atención a Valerian. Y ya se lo comió entero. Valerian por Dios. ¿Por qué te lo comes entero? Bueno lo voy a tener que pagar. Y ese llévalo a tu hermano Valerian. Y vamos a coger también una caja de cereal. Esta de osito. Que nunca la tengo en mi casa. No sé por qué. Está muy linda de verdad la caja. Y bueno vamos a pasarla acá por la caja registradora. Al igual que la piña y al igual que la mano de plátanos. Creo que así se le dice. Y al igual que las chips esas de papas. Eso sí ya vale. Vamos a llevarle a Samuelito para que pruebe. Y bueno pues acá supuestamente es como que estoy haciendo la finta de que estoy pagando. Y ahora sí nos vamos a ir a la casa para desayunar. Miren hoy día vamos a comer piñas. Bueno el paquetito de Samuelito eso lo vamos a poner en este cajón. Ya para cuando termine de comer ya se lo come. Porque primero debe ser la fruta. Y con la mano de plátano se me ha ocurrido hacer lo siguiente. Que es meterla acá a la licuadora. Vamos a tomarnos un juguito de plátano. Uy se atoraron los vasos. No sé. Es el acto de tocaboca que se atoran los vasos siempre ha estado ¿no? O no sé si sea yo que me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno. Acá tenemos este paquete también de cereal. Que lo vamos a meter a este potecito. Y de verdad que cabe a la perfección. Se ve muy pero muy bien nuestro desayuno el día de hoy. Por si acaso Mateo no está porque ha tenido un asunto de trabajo importante. Y por eso no nos ha acompañado a desayunar. Él salió muy temprano. Y ahora sí vamos a comer nuestras piñitas. También mi jugo de plátano. Y junto con el cereal. Adivinen que los niños han tenido una salida con sus amiguitos. Y bueno pues por eso como que Samuel está más integrándose al grupo y todo eso. Así que los he dejado salir. Mientras tanto y me quedo acá almorzar solita. Mis brochetas junto con mi limonada. Y por último nos ha llegado la noche. Uy no sé qué le pasa. Eh ¿qué está pasando? Wow toca boca. No sé qué rayos te pasó. Bueno vamos a colgar. Simplemente quería colgar la ropa. Y bueno vamos a acomodar. Ah miren ya ha llegado Mateo. Y me ha traído unos macarrones. Aprovechando miren son amarillos. Y tienen como maicito así partido. Como estos choclitos. Bueno no sé cómo le dicen en sus países. Pero a mí en mi país le decimos choclo al maíz. Así que bueno para finalizar este día voy a comerme mi choclito junto con el macarrón. Y un poquito también para mi Nina. Y nos vemos en el día siguiente. Hoy es jueves. Y bueno pues Nina me está levantando. Me he dormido con ella. Supongo de que Mateo ha tenido un problemita con lo del trabajo. Por eso no está. Y bueno pues es muy tarde. Son como medio día o cosas. Y me he quedado súper tarde. Pero bueno el día de hoy nos va a tocar el color verde. Miren tengo preparado este outfit. Me encanta de verdad. Junto con los ganchitos. Con las margaritas. Yo creo que se ve súper pero súper bien. Al parecer nuestro querido Mateo. Nos estaba preparando el desayuno. Ya que yo me había quedado súper dormida. Qué bueno que él esté preparando el desayuno. De verdad que el jugo de pera se ve demasiado verde. Pero súper pero súper de verdad. Se ve como un verde neón. Como esos que venían en la oscuridad. Y bueno los niños están que se comen tajadas de melón. Y la bebé Sofía no le gusta mucho el melón. Yo la conozco y le gusta la pera. Al igual que a mí. Nos ha llegado la tarde. Y bueno pues he venido de acá con Valerian. Ella me ha querido acompañar. Porque se ha antojado de sushi. Y felizmente. Porque miren se me acaba de ocurrir una gran idea. Y es que puedo agarrar los sushis. Esto de acá que tienen como en el centro. Y son con los rositos. Y creo que algas la verdad yo no sé. Y este de acá va a ser para la bebé Sofía. Para Valerian. Y bueno vamos a agarrar nuestros palitos chinos. Y vamos a empezar a comer. Le he hecho a la señorita. Para que si no nos pueda servir estos té verde. Creo que es té verde. Este va a ser para mí. Y este va a ser para Valerian. Mejor dicho voy a agarrar el verde. Para que sea más verde todavía este día. Y este sería nuestro almuerzo. La verdad que está muy bien. Nunca había pensado en el almuerzo. Y decía hoy que voy a comer. Pero esta ha sido la mejor solución de verdad. Ahora nos ha llegado la cena. Pero este es como un postrecito. Una merienda. Y les he servido esta torta a los niños. Que acabo de hacer con una receta. Y se han tomado su vasito de leche. Y ya hemos finalizado otro día más. Y vamos por el último día. Pues Samuelito me está levantando con Nina. Con sus lengüetazos que ella tira. Y bueno ahora nos va a tocar. Como ven en el calzoncillito que tiene Samuelito. Nos va a tocar el color azul. Estaba pensando en este de acá. Pero la verdad no estoy segura. Creo que este está mucho mejor. Al otro de las rayas. Creo que este se ve mucho mejor de verdad. Porque se ve más como brillante. Pero bueno sin más. Vamos por este último día. Que nos toca el color azul. Vamos a desayunar. Esta tostada con mermelada. La verdad del azul está bien complicado. Como ven estoy con esta tostada. Y bueno vamos a comer entre cositas azules y moradas. Está bien porque la verdad. El morado no creo que vaya a alcanzar. Porque este video está que se hace. Muy pero muy largo. Así que bueno voy a hacer mi jugo. Primero de arándanos. Que pensé que iba a salir morado. Pero ha salido como de color azul. Perfecto. Y también me he servido esta tostada. Que es como de moras. Cosas así. Bueno vamos a sentarnos a desayunar. Primero espérense que la cajita la guardo. Y ahora sí vamos a comernos nuestra tostada. Con nuestro juguito de arándanos. Ahora continuaremos con el almuerzo. Bueno pues el almuerzo sí está un poquito tranca. Porque creo que quería hacer pescado. Con arroz. Pero como el arroz es blanco. Pues no mucho ¿no? No tiene mucho que ver con el azul. Así que nomás voy a comer este pescado solitario. Que bueno no sé cómo lo vas a ver medio raro. Comerlo sin nada. Y quería comerlo junto con un vaso. Uy voy a quitar esta olla. Quería comerlo junto a un vaso con agua. Pero iba a ser demasiado simple. Así que le he decidido agregar esta soda. Que me había traído del supermercado. Y yo creo que eso le va a cambiar mucho de verdad. Porque un pescado solo. De verdad que va a ser muy pero muy. Se ve muy aburrido. Bueno vamos por el último. Que es la merienda de la cena de este último día. Y vamos a comer donas con mi hijita. Y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si es así denle like. Y también suscríbanse. Muchísimas gracias por ver. Hasta luego.